hola qué tal soy david de mares mellar y hoy os presento una preciosa casa en venta en vilasar de mar en la zona de la chinesca un adosado de cuatro plantas que os va a encantar vamos a visitarla bueno pues por aquí entramos a lo que es la zona vamos a ampliar un poquito así la zona de acceso de todas las casas y ese es el jardín de recepción vale un espacio privado de acceso donde podemos tener nuestras plantas o lo que nos apetezca vamos a verla por dentro bien pues accedemos en la zona de distribuidor desde aquí tenemos acceso a la puerta a la derecha al aseo de cortesía a la izquierda a la cocina que ahora veremos por aquí al garaje y después al salón y después también jardín bueno vamos a empezar con el aseo de cortesía que es lo primero que nos encontramos a la derecha un aseo de cortesía con su váter y su lavamanos a la izquierda la cocina una cocina muy cómoda con espacio para comer cómodamente cuatro o cinco personas dentro y como podéis ver con armarios superiores inferiores mucha luz natural vale vamos a dar la vuelta para ver desde la otra perspectiva armarios de almacenaje un montón de espacio de almacenaje vemos desde esta otra perspectiva perfecto y como os decía un buen espacio office para comer dentro bueno entonces seguimos bueno después ya veremos el garaje vamos a ver la zona de salón un salón comedor rectangular muy amplio vale con chimenea la casa tiene aire acondicionado tiene calefacción y con acceso a nuestro jardín privado como podéis ver con su chimenea su hogar vamos a hacer una vuelta para ver otra perspectiva y desde aquí accedemos al jardín vale tenemos una primera parte elevada después unas esclaritas que bajan a la zona más de jardín esta primera parte elevada es ideal pues para tener aquí nuestra nuestra mesa poder comer aquí al fresco por la noche en las noches de verano desayunar también tenemos un tolo con lo cual podemos tener sombra y después tenemos aquí pensar que estamos en la planta baja y no sé si apreciáis pero desde aquí ya vemos el mar el mar evidentemente desde las plantas superiores se ve mucho mejor y aparte delante tenemos el este bonito jardín que es el jardín de la al jardín de la marchica que es un espacio muy agradable y tenemos el paso subterráneo que nos lleva a a la playa vemos una vista de la fachada que da a mar y ese espacio de jardín ellos lo tienen con mucha vegetación vale esto va a gustos hay vecinos que si cuando venga si os gusta la casa y la venís a visitar ya veréis que hay los vecinos de lado y lado por ejemplo no tienen absolutamente nada de vegetación con lo cual este espacio pues lo tienen mucho más amplio pues para poder jugar niños poder tener aquí en otra zona de estar poder poner una piscina etcétera lo que queráis vale una piscina de estas montables etcétera pero bueno hay unos unos metros bastante agradables ya te digo un acceso directamente al jardín que hay delante vamos a echar otro vistazo para que veáis esta parte de jardín él se llama el jardín de la marchica seguimos bien vamos a subir a la planta superior que es la planta de habitaciones y aquí tenemos cuatro cuatro habitaciones un baño común para las tres habitaciones que no son suite y la suite con su propio baño bien vamos a empezar con esta por ejemplo una habitación doble exterior da lo que es la zona de acceso aquí también podemos ver un poquito los detalles de la carpintería de aluminio que está muy buena también mosquiteras vamos habitación doble amplia con armario empotrado después aquí tenemos una habitación individual amplia en este caso tiene un sofá cama que si se despliega podría caber perfectamente una cama de matrimonio pero bueno yo por medidas casi diría que es una individual amplia más que una doble perfecto aquí tenemos lo que es el baño común para las habitaciones que no son que no son suite vale que es un baño de cuatro piezas con bañera y vamos a ver la habitación principal la suite que es una suite con vestidor terraza muy chula con vistas al mar esta sería la suite principal como os decía tenemos un un balconcito terraza súper agradable para estar aquí un ratito momentos de lectura y desde aquí como podéis ver las vistas al mar ya son muy chulas aparte todo lo que es la zona del jardín y vamos a dar la vuelta para ver la habitación con otra perspectiva aquí perfecto una habitación amplia después seguido un buen vestidor para tener aquí la ropa de uno y la ropa del otro con cada lado un armario de tres cuerpos y al final un baño también muy muy amplio con doble seno combate bidet y bañera bien y nos falta la última habitación vamos a por ella y vamos a ver la cuarta es una individual amplia también con vistas al mar mirar y súper cómoda ahora nos subiremos a la guardia y vamos a ver la planta superior la planta guardia bueno unas amplias escaleras de acceso y un espacio diáfano amplio con mucha luz natural pues un con acceso a una a una buena terraza aquí vemos perfecto y bien pues esto vistas al mar para tomar el fresco nuestro cóctel preferido tomar el sol lo que queramos desde aquí vemos perfectamente el oleaje rompiendo en la arena todo el jardín de la mar chica un velero bien vamos a dar una vuelta para ver todo este espacio de aquí es el lavadero aquí es para poner lavadora secadora y vamos a ver otra perspectiva desde esta esquina de este espacio de guardia y solarium bien y para acabar vamos a ver el acceso al garaje vale por estas escaleras accedemos a lo que es garaje y sala polivalente vamos a verlo bien pues ya estamos en las primero la sala polivalente vale bueno una sala para hacer nuestras fiestas con amigos celebraciones familiares con nuestra chimenea nuestra zona de aguas para tener aquí nuestros vinos preparados aquí también tenemos lo que es la caldera de la calefacción y todo lo que es la entrada de luz desde el nuestro jardín privado como ya podéis ver es un espacio grande con un montón de posibilidades para hacer aquí pues lo que queráis esto una bodega o una sala de juegos una sala de cine un gimnasio lo que os apetezca teniendo en cuenta que tenemos una zona muy chula con nuestra chimenea y nuestra zona de aguas vale y el garaje vale también muy amplio dos coches sin problema sin prácticamente maniobrar te entran perfectamente ahora lo veréis con la perspectiva desde fuera vale tenemos un acceso comunitario con entrada en este lado de aquí y salida al final y ahora desde aquí veréis mejor la perspectiva del garaje mira vamos a poner otra vez el zoom para que lo veáis mejor ahí perfecto como podéis ver un coche aquí perfectamente y otro aquí sin problema vale y de cara a salir ya veis que lo que es la rampa el acceso es súper amplio o sea que podéis maniobrar marcha atrás como queráis bien a vuestra salud y esto ha sido todo espero que la casa os haya gustado pues dejamos la copa y ya sabéis que todo el equipo de mares mellar como siempre estamos a vuestra disposición para cualquier duda cualquier pregunta y para ayudaros en toda la gestión de compra de vuestra próxima propiedad espero que la casa os guste y os esperamos para verla en directo cuando os apetezca un saludo y